Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento que le hayas dado play a este video. Como lo viste en el título, sí, ya podríamos hablar de una saga completa de este tema, pero sí, hay un nuevo capítulo en la historia de Pedrito Sola y un servidor. Más específicamente, Pedrito Sola y el escorpión dorado. Y como lo vieron en el título y como lo vieron en aquel video con el escorpión dorado, así es. Pedrito Sola visitó al escorpión para hacer las paces. Y no fue solo, fue con todo ventaneando y aquí te voy a platicar el antes, el durante y el después. Lo que sucedió detrás de cámaras, cómo me enteré de que se daría este encuentro. Fue chistoso, fue raro. No puedo definirlo, o sea, no puedo definirlo como que haya sido feliz el resultado, incómodo, sospechoso. Así como lo escucharon y así sucedió. Pedrito fue a hacer las paces. No fue precisamente a pedir perdón, ni tampoco fue a que yo le diera una disculpa. Simplemente como que fue un ya y muere, güey, ¿no? Como un cada quien con su golpe juegue. Güey va a hablarle a los seguros y ponernos de acuerdo. Ya, güey, ya. Paso. Paso. Pero a ver, les platico. Este mismo año sucedió algo. Empecé a hacer la promoción de mi programa de El Círculo del 1% y cuando fui a un par de programas ahí en TV Azteca, uno fue enventaneando y salió muchísima polémica, ya se los dije la vez pasada. De huevas y los periodistas y los comentarios de gente chismosa que no le constaba nada y nada más empezaron a escribir a lo idiota porque pues no había pasado nada de lo que dijeron sobre que había hecho una grosería Pedrito Sola o de que nos habíamos hecho de palabras. En primer lugar, Pedrito Sola no se manda solo. Y así como la vez pasada tuvo que estar cuando me invitó Pati Chapoy para entrevistarme en vivo y nadie le preguntó, simplemente tenía que estar ahí en esta ocasión. Bueno, las cosas se decidieron así porque supongo que no queríamos que se desviara el mensaje y la intención de mi nueva visita a Ventaneando, que era promocionar el nuevo programa que voy a estrenar ahí por principios de junio me parece. Entonces así se dieron las cosas, así de sencillito. Ya se los dije en el anecdotario pasado, no hubo problemas, no hubo groserías, no hubo nada. Simplemente fui y platiqué con las conductoras que estaban en ese momento, que era Pati Chapoy, que era Mónica Castañeda, era Rosario Murrieta y ya, se acabó. No hubo más que eso que vieron en el video, así de sencillo. Pero obviamente Pedrito solo en ese momento estaba haciendo otras cosas. Lo que sí me sorprendió es que pues semanas después, ya cuando estoy grabando mi programa, recibo un mensaje. Me escribe Pati por WhatsApp y me platica, me comparte que como parte pues de las notas que van haciendo, a veces que van a alguna obra de teatro, a veces que van a alguna conferencia de prensa, van a hacer diferentes cosas de equipo completo de Ventaneando. Y me compartió que varios de los conductores de Ventaneando, de hecho todos menos ella porque ya tenía un compromiso previo para que no inventen después de, ah, Pati Chapoy ahora odia al escorpión dorado, le hace el desdén y no lo va a visitar. No, Pati y yo lo he platicado y lo he compartido. Tenemos una relación bien chida, es una relación extraña, híbrida, porque me encantaría llamarla amistad, pero pues bueno, no es como que vaya ella a mi casa o yo a la suya. Algún día seguramente se dará, pero tampoco es una relación indiferente. Nos tenemos cariño, nos tenemos respeto y ya tenemos una historia que hemos platicado varias veces en diferentes videos. El punto es que tuvo ese detalle, o sea, yo creo que las relaciones se van construyendo a través de detalles y tuvo ese detalle de mandarme mensaje para avisarme, para platicarme, inclusive antes de mi producción, antes de que me dijera mi producción que iban a ir los conductores de Ventaneando, Pati me lo compartió. Yo estaba en mi camerino, me llega ese mensaje y ya me dice, oye, mañana van a ir de visita a todos los conductores, queremos hacer una nota y va a ir Pedrito, no quiero poner palabras en la boca de Pati, entonces va a ir Pedro Sola y me dice que quiere hacer las paces y que no guarda malos sentimientos y bueno, al final me pone, te deseo que tu programa sea un gran éxito y saludos cariñosos y bueno, ya le contesté que siempre es un gusto leerla y que yo todo bien y que por mi parte no existía, porque pues también está esa parte, ¿no? Una cosa es que él quiera ir y otra cosa es que yo lo quiera recibir. Es mi programa, es mi foro, es mi casa y yo recibo a quien yo quiero. En esta ocasión me comparte eso Pati y ya después mi producción obviamente me lo consulta y yo estuve de acuerdo siempre. Mi forma de pensar es esta, la vida es tan corta y hay veces que, o sea, estamos tan acelerados. En mi caso, pues trato de no guardar resentimientos. Hay veces que las, o sea, este tipo de cosas que inclusive yo le di más juego y más show con lo de Pedrito, porque se me hacía algo, lo que sucedió se me hace algo tan curioso, tan tonto, pero muy morboso y que podíamos, este, un poco echar desmadre con esa situación. Porque realmente nunca sucedió nada. Nunca hice nada como para que yo lo ofendiera y reaccionara como reaccionó. Pues no sé, son sus temas, güey, ya. O sea, me da tanta hueva inclusive preguntar y aclarar el tema porque, güey, no pasa nada. El punto es que cuando me dicen oye, va a venir Pedrito. Y todo ventaneando, cuando Pati me comenta eso, digo, adelante. Aquí lo recibimos con los brazos abiertos, no hay problema. Y además, bueno, Pedro es la persona que tuvimos este malentendido, este conflicto, esta fricción. Pero venía toda la demás banda, que ya lo hemos platicado muchas veces. Con Linet Puente he platicado y he compartido cualquier cantidad de viajes. Mónica Castañeda era la titular del programa donde yo conduje, el último programa que yo conduje en TV Azteca, que era Famosos en Jaque. Y nos llevábamos muy cabrón. Hay mucho cariño con ella. También estaba ahí Ricardo, que pues no tenemos mucha relación, pero nos llevamos muy bien. Somos muy cordiales. Y Yari, que es la productora, y Rosario Murrieta, que también ahora es conductora, pero es la jefa de información. Tuve siempre como muy buena relación con ella. Nunca trabajé. O sea, sí trabajé un par de veces en sus producciones, pero nunca hubo una convivencia tan intensa que te pudiera provocar algún roce ni nada. Fue como siempre bien cordial todo. Y había mucha gente detrás de cámaras también ahí que se lanzaron a grabar esta cápsula. Estaba Adrián, que lojón, que te mando un abrazo. También estaba Chava Samudio, que bueno, el Chava, pues güey, hice muchos programas con él. Y le robé varias frases del Escorpedón Dorado también. Y me da gusto verlos a todos. Entonces, son personas que estimo, que les tengo cariño, que compartí con ellos viajes, que compartí con ellos juntas, programas, desvelos, estrés y demás. Y los quiero. Y entonces, pues bueno, Pedrito era uno más de toda esa bola que iba a visitarme. Entonces, con más razón los iba a recibir siempre con los brazos abiertos. Y así los saludé. Estaba grabando, y a la mitad de la grabación llegó ventaneando. Hicimos esa interacción. No nos pusimos de acuerdo en ningún sentido. Simplemente fue como saliera. Pedrito iba liderando toda esta marabunta de gente, todo este ejército de ventaneando. Iba en medio y llegamos directo sin rodeos a saludarnos y hacer ahí como el show. Los dos nos reconciliábamos y estrechábamos de nueva cuenta la mano. Dame la mano. Es que este es un momento épico. Ándale. Nos damos las manos, el escorpión y Yolanda Montestón y ya pues muy cagado. Ya Pedrito en un mood totalmente distinto, en un tono totalmente diferente. Y la gente, obviamente la gente puede opinar lo que quiera. Y la gente no es tonta. Y se pusieron a opinar porque subimos video con el escorpión dorado, del escorpión suelto en este, o el escorpión ahí tiene su reencuentro con Pedrito. Y la gente se puso a opinar y me encantaría también responder a esos comentarios porque están muy buenos. Lo que provocó el eclipse en 2024. Eran unos días después del eclipse y así se dio ese encuentro. Y te digo Pedrito, ya como si nada wey. O sea, obviamente todas esas entrevistas que a veces le preguntaron por Vi y que me negó como Judas. Pues era show cabrón. Obviamente se acuerda perfecto de Vi y obviamente pues convivimos varias veces en algunas fiestas, en algunas juntas, en algunas cosas de TV Azteca. Hace ya mucho tiempo wey. Estamos hablando del 2000 no estuve tanto tiempo en Azteca. Estuve del 2007 a 2010 y me la pasé bien wey. O sea, aprendí un chico de cosas también de repente. Cuando dicen esas pendejadas de Ah, tú que criticaste tanto a la televisión. ¿Cuál? Yo critico a todo mundo. Yo critico a lo que está pinche. No importa si es la televisión o el internet. Y tú juraste que nunca ibas a regresar wey. He regresado 4000 veces. Nunca me he ido. Siempre he estado conviviendo e interactuando. A veces me entrevistan. A veces estoy de invitado. A veces yo invito a la gente de televisión a mis canales. Ahí está. Revisen el año que quieran. Ahí estoy en todas partes. Y siempre he estado con ellos y siempre han estado conmigo. Entonces, es parte de ese crossover que he hecho y procurado durante mucho tiempo. A Pedrito lo obligó el tío Richi ya que el escorpión está trabajando para TV Azteca. Soy conductor de un programa que distribuye TV Azteca. No soy empleado de TV Azteca. Grabé y se acabó. Esperemos que grabemos más temporadas, pero es solamente un proyecto. Y sí, ese comentario fue recurrente. Que había sido directriz del tío Richi. Pedir perdones de inteligentes. Perdonar es de nobles. Y perdonarse es de sabios. Este salió muy romántico y muy poético. Yo estuve en el programa y viví cada momento de Pedrito y de Escorpión. Momento épico. Ahora a esperar el volante. Se comprometió en ese momento a pesar de que dice que no le gusta cómo hago las entrevistas. Pedro Sola, comprometete. ¿Estarás con el escorpión al volante? Sí o no. Se comprometió. O sea, imagínense el nivel de compromiso en esta reconciliación que dijo que sí al escorpión al volante. ¡Eso! Sí. Voy a subir a la camioneta. Voy a aguantar tanto improperio que dice este señor. Muchos lo han pedido y ese video va a ser épico. Hemos llegado al final del internet. Vine corriendo al chisme. Me llama. ¿Cómo es posible este suceso? Pues ya ves mi querido Player Ous. No me emocionaba tanto desde que las Tortugas Ninja aparecieron con los Power Rangers. Jajaja. El mayor shipeo de la historia. Jajaja. Dicen que Pedrito siente cositas cuando ve el peluche en el estuche. ¿Será? Ya le preguntaremos. Seguro el mandamás de Azteca, es decir el Tío Richie, ordenó a Pedrito que o cambias tu actitud o te vas a uno de los mostradores de Electra. Jajaja. No cabe duda que son unos genios para la publicidad. Felicidades por estos momentos. Después de hacer como ese primer encuentro los pasé al foro. Saludaron a los 100 participantes de ese programa. Hay que recordar que cada programa del círculo del 1% tendrá 100 participantes. Cada emisión. Está poca madre y ahí estaban todos juntitos. Los saludaron. También obviamente interactuó ahí con el resto de los conductores. Pinche Mónica Castañeda. Me preguntó ahí una cosa fuerte. Se los compartí ahí en redes sociales. Hace unas semanas mi abuelito paterno, el último abuelito que tenía, se nos adelantó en el camino y me preguntó. Y no me la esperaba. No pinche Mónica. Pero como en el momento dije, híjole no mames, no me pregúntes eso ahorita que estamos echando desmadre. Pero después vi el video y me lo pregunta muy bien. Y además yo conozco a Mónica. Sé que Mónica es una profesional y que está acostumbrada a hacer ese tipo de preguntas. Pero además sé que Mónica es una buena persona. Y yo conozco también un poco de su vida familiar y sé lo importante que es para ella los padres, los abuelitos y demás. Y sé que empatiza cabrón con mi sentimiento. Entonces, pues sí, la conclusión es que si a alguien se lo permito es a ella. Y bueno, me preguntó y se me quebró. Pocas veces. Solamente el fútbol me había quebrado. Y se me cortó ahí la voz y no pude terminar ahí la frase y tuve que salir un poquito de personaje. Pero bueno, así es. Descansa en paz mi abuelito Evo. Sé que acabas de perder a una persona importante en tu vida. Supongo que estos momentos van dedicados para tu abuelito. Sí, si te refieres al abuelito del Alex Montiel, se nos adelantó en el camino justo esta semana. Pero como ustedes saben que el show debe de continuar, pues siempre lo tienes ahí metido. Lo queríamos muchísimo. Ahí puse un par de post acerca de quién fue mi abuelito. Y bueno, ahí estuvo presente en esa entrevista y en ese momento. Entonces, pues bueno, es parte de lo que también te humaniza más allá de que siempre nos ven echando desmadre. Siempre me ven como feliz y demás. Porque así me gusta. Me gusta dar esta cara. Hay muchos que inclusive basan su contenido en la polémica y en la lágrima y en el drama y en el conflicto y en el desmadre. Yo trato de siempre basarlo en estar feliz y en jugar y hacerles pasar un rato chingón. Pero bueno, todo eso es lo que involucró esta visita de Pedrito Sola y este primer reencuentro. Ya veremos lo que se da con el escorpión al volante. Va a estar bastante interesante. Sí creo que hubo una motivación externa. No creo que haya sido una cuestión, una iniciativa propia de parte de Pedrito. El hecho de hacerlo, obviamente él es un conductor de Tegasteca, es un conductor de ventaneando. Yo lo he platicado. Pues no, no, no es como que la gente de ahí se mande sola. Pero el hecho de que él haya aceptado, haya ido, haya puesto su mejor cara y después que cortemos cámaras y él se acerque conmigo y me diga, güey, ya no pasa nada, vamos a darle, hay que ponernos de acuerdo y claro que me subo al volante. O sea, ya fuera de cuadro, me explico. No es como que haya cumplido, corta la cámara y como si nada ya se va. No sé si me explico. Esos pequeños detalles y esos pequeños segundos extras. Y me reitera, digamos, que lo que estaba sucediendo en el show, en la cámara, estaba sustentado también fuera de ella. Como diciendo, güey, si nos vemos, nos saludamos. Si organizamos algo para grabar, lo hacemos. Yo voy a estar dispuesto. Entonces eso habla también chido de parte de Pedrito. Más allá de los rumores, más allá de quién haya tenido esta iniciativa. Más allá de cualquier cosa. Entonces eso yo lo tomo muy bien. Entonces estoy muy agradecido con el hecho del mensaje que me mandó Pati, de que me lo consultara mi producción, de que se fuera todo ventaneando, porque, o sea, así de sencillo. Todos los conductores fueron a visitarme a mi programa y no es como que se cambiaran de un foro a otro. No se graban las cosas, aunque se distribuya, como se los dije, se puede hacer en las pantallas de TV Azteca. Ventaneado se graba en el Ajusco y mi programa del 1% se graba en un lugar que se llama Estudios Azteca, que está en Miramontes. O sea, son 40 minutos de distancia, por lo menos. Depende de la hora aquí en la Ciudad de México. Y entonces todos fueron a visitarme. Todos fueron a saludarme, a hacerme una nota, a hacerme una entrevista. Y obviamente, pues bueno, tiene que ver más que conmigo, lo sé, con el futuro éxito de mi programa, del Círculo del 1%. Yo soy, como se los he dicho muchas veces, yo soy un engrane de una maquinaria enorme que se necesita para hacer este programa. Pero el hecho de que hayan ido es algo padre, güey, porque finalmente es un proyecto que yo soy parte de esto, que es un programa que es mío y que lo quiero compartir con todos ustedes y que le hayan dado esa importancia y ese valor para irme a visitar todos los conductores de uno de los principales programas o el programa más icónico de todo Terasteca, así de sencillo, que vayan y me visiten. Puta, no tengo palabras. Gracias a todos los que estuvieron involucrados directa o indirectamente en este momento, porque más allá del desmadre y lo cagado que está lo de Pedrito y el escorpión, pues bueno, se trata del programa y se trata de que nos vaya chingón a todos. Así que estamos en ese parteaguas de iniciar esta aventura. Ya para que la vean terminada, el programa está quedando poca madre. Les va a encantar, van a ver, se va a convertir en una tradición de los domingos para que ustedes lo disfruten en familia, solitos, con amigos, con su novia, con su novio, con quien ustedes se les pegue su regalada gana. Escorpión al volante con Pedrito solo, próximamente. No se lo pierdan y no se pierdan más anecdotarios. Si quieres otro anecdotario, abajo en la cajita de comentarios, escríbele qué te gustaría ver, qué te gustaría saber, qué te gustaría que pasara y que platicáramos aquí en el anecdotario. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasanlo chido. Suscríbanse y nos vemos en el cine. Pa. Pa. Pa.